hola hola a todos bienvenidos a cocina con turbí el día de hoy te voy a preparar un desayunito unos pancakes o panqueques de guineo o banana gracias por darle clic a este vídeo no olvides suscribirte a like activa la campanita y si tienes algún comentario déjalo ahí abajo en la caja de comentarios y vamos al vamos vigente yo aquí tengo dos guineos te pueden utilizar tres para la cantidad que yo voy a hacer bueno primero vamos a amarrar con un tenedor los guineos el propósito ahí abajo en la descripción le dije los ingredientes que vamos a utilizar y también le di los ingredientes para pocas porciones esta cantidad que yo voy a hacer es para unas 7 6 8 personas ahí abajo le deje la cantidad que usted necesita si va a ser para 4 o 5 si solamente para 2 o 3 personas bueno ya que tenemos todo esto ya manado listo vamos a agregarle los huevos aquí primero yo voy a poner todos los ingredientes mojados entonces con otro recipiente vamos a poner los ingredientes secos y después lo vamos a unir aquí vamos con los tres huevos matando ahí muevanlo bien la leche si voy estoy cogiendo lucha teniendo un molenillo yo ahí que vamos con la vainilla le va a dar un muy buen sabor a los panques y tres cucharaditas de aceite de coco que eso también le da un plus si usted no tiene aceite de coco usted lo puede echar tres cucharaditas de mantequilla derretida aquí en el otro bol ponemos las tres tazas del pancake mix que estoy utilizando que ese es más borneo le eche la canela y entonces ahora vamos a mezclar los ingredientes secos con un ingrediente húmedo y vamos en dos movimientos envolventes asegúrese de moverlo bien para que no le queden grumos tómese su tiempo vaya haciéndolo con rápido no con tanta fuerza pero batiéndolo constantemente para que no le quede como yo tengo una plancha aquí si usted no tiene una plancha ponga un sartén antiadherente y agreguele el mantequilla no aceite vamos a ponerlo a fuego medio bajo y lo dejamos cocer por unos minutos hasta que se dore yo por lo menos por lo general cuando ya tiene la burbujita ahí arriba ya un poco seca ahí lo volteo y aquí tenemos mis franques volteados yo estoy haciendo por otro lado unos huevos y una tocineta para acompañarlo porque es el desayunito de hoy bueno y aquí como pueden ver el plato está ya terminando lo de montar con los huevos en la tocineta es súper fácil a los niños le van sus niños le van a encantar muchísimo su sobrino porque esto tienen un buen sabor a guineo pero también les sale el saborcito a coco bueno espero que hayan disfrutado esta receta gracias por mirar este vídeo no olvides suscribirte da like comenta gracias